Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Reporteros del medio digital Contraste fueron agredidos por personal de seguridad privada de la feria en Dolores Hidalgo, cuando estos cubrían un conato de incendio en un tráiler que contenía una planta generadora de corriente eléctrica. Fueron al menos ocho sujetos los que arremetieron contra los informadores cuando realizaban una transmisión en vivo y grabaciones del incidente. Los agredieron para que dejaran de captar las imágenes. Los periodistas víctimas de la agresión que quedó captada en la transmisión en vivo pidieron la intervención del gobierno municipal que encabeza el panista Adrián Hernández Alejandri, pues la organización de la Feria de Dolores se realiza mediante una concesión pública que este año implicó un contrato de 21 millones de pesos. El periodista advirtió que en días anteriores ya se había tenido un incidente también con estos mismos guardias del recinto ferial, cuando el reportero captaba imágenes de un incidente donde estos elementos desalojaron a una persona en estado de ebriedad. Los periodistas ya reportaron el incidente al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, además de solicitarle al municipio acciones preventivas para que les den las garantías para continuar trabajando. Toma tus precauciones porque el día de mañana, 16 de septiembre, se llevará a cabo por primera vez en León el desfile cívico-militar con la participación de 700 vehículos de fuerzas de seguridad. Este desfile ocasionará cambios de rutas de transporte y vialidades cerradas. El evento arranca a las 10 de la mañana y saldrá desde el Parque Hidalgo. Se cerrará el Boulevard Adolfo López Mateos en ambos sentidos, desde Insurgentes hasta Francisco Villa desde las 5 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Participarán 400 elementos que estarán en la valla para evitar cualquier complicación de seguridad. Se instalarán cuatro graderías para autoridades y público en general, mientras que los puentes peatonales serán bloqueados durante el desfile. En nuestro portal puedes consultar algunas de las rutas de transporte que cambiarán. Una mujer de 31 años y su pequeña hija de dos se encuentran desaparecidas desde este miércoles en Irapuatu. A través de redes sociales, la familia difundió las fotografías de Mónica Berenice Serratos Benavides y su hija Romina Flores Serratos, de quienes la Fiscalía General del Estado activó para ambas los protocolos de búsqueda con siete horas de diferencia. De acuerdo con los datos de los familiares, Berenice y su hija salieron de su casa alrededor de las 11.40 de la mañana para dirigirse a la Comunidad Cuarta Brigada a bordo de un vehículo Centra Café con placas de circulación GTB 82 4D. A través de alerta Amber se activó la búsqueda de Romina, quien de acuerdo con la cédula de identificación, como seña particular tiene un lunar en la pierna derecha y viste pantalón de mezclilla azul, blusa en color aqua y tenis blancos. La mamá de la menor, Mónica Berenice, también se busca a través de protocolo ALBA, cuya alerta se activó siete horas después. De la mujer se menciona tiene un lunar en la pierna derecha y viste blusa rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis morados. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.